Hola que tal amigas y amigos de todo el continente americano y europeo Soy Wartetailover y ahora les recomiendo a DJ Gerard Para la gente buena, Don Gary y mi compadre Oscar Bueno Quiero que tú me digas si es que me quieres o no Dime no con mentiras si lo nuestro se acabó Ya estoy cansado de verte distinta ¿Qué está pasando? Te veo tan cambiada Ya no te miro la misma sonrisa Que hasta la gente lo note en tu cara Si es que no quieres vivir más conmigo Cojo mi camino y te dejo tranquila Si tú no quieres tener un hogar digno Tampoco vivirlo, no me lleves mentiras Yo no quiero que lo nuestro acabe Sin haber motivo, sin haber razón Si yo te quiero y tú eso lo sabes Que vivo contigo porque eres mi amor Yo no puedo seguir esta vida Que me tiene atormentada el alma Solo quiero que venga y me diga Para que no suframos mañana Solo quiero que venga y me diga Para que no suframos mañana Si yo tengo para ti Lo mejor, lo mejor Si yo tengo para ti Lo mejor, lo mejor Para el modo, José Abello Benjamín Collante Y más bienito Toea Escuchen esta guitarra Corazón llega Corazón llega La reina DJ Gerald Me enseñaste a valorar en la vida Me diste luz mientras yo caminaba En mi sendero rondaba la espina Tú le diste a mi silencio palabras Nos amamos como nadie ama Nos quisimos como nadie quiere Son los hechos, no palabras Hoy te marco así, no quiero perderte Ay, Dios mío, al ahí me explicas Que destino me guarda Cuando se va y no vuelve No te vayas, no te vayas, no te dejes Por Dios, quédate conmigo otro ratito No te vayas, no te vayas, no me dejes Que la vida sin ti no tiene sentido No te vayas, no te vayas, no me dejes Que la vida sin ti no tiene sentido Seguramente me puedo morir de amor Tengo un rincón relegado a la soledad Porque te juro que no aguantaré el dolor Que embarga mi alma y que no lo puede evitar No te vayas, no te vayas, no me dejes Por Dios, quédate conmigo otro ratito No te vayas, no te vayas, no me dejes Que la vida sin ti no tiene sentido Gerald, DJ Para mi gran hermanazo Oscar Bueno y el gran Percho Y mucho la banda Sé que tienes todo Para ser muy feliz Sobre todo mi cariño Mi sincero amor te digo Porque lo puedo sentir Mi alegría mi motivo Porque cuando estoy contigo Ay, yo me siento muy feliz Me da tristeza cuando te veo Otro semblante si llego tarde No digas tanto, ya no te creo Y ven abrázame Verte contenta ese es mi deseo Escúchame que voy a explicarte Yo todas las veces no coqueteo Es difícil fallarte Me llena cualquier cosa que digan de mí No sé por qué vive desconfiada Si ya te di todo mi cariño Pasarán los años y conmigo Serás muy feliz Olvida ya Esos celos que viven en ti En vez de reclamarme Dame besos En vez de pelearme una caricia En vez de celarme una sonrisa Es mejor así Ay, si no peleamos lindas Le sacamos más provecho a nuestras vidas Si no peleamos nenas Nos queremos más y más Más y más Si no peleamos lindas Le sacamos más provecho a nuestras vidas Si no peleamos nenas Nos queremos más y más Para Samuel Eduardo Muñoz Y el gran Camarier de la Cruz Lo mismo que le digo A Lorela Isabel Rincón Y a Dayana Michelle Las muchachitas DJ Gerard Controlando tu mente Para Roche Y Víctor Queciote Calma Ay, Liliana y Alberto Cuide de escapar esos Bonitos recuerdos Anoche que te vi No sabes Que mis piernas temblaron de sentimiento Ni siquiera fui capaz de saludarte Temeroso te miraba desde lejos Tú golpeabas Tú golpeabas Yo miraba pa' otra parte Cada paso que diste lo estuve viendo Tú inocente ni siquiera lo notaste Ay, no sabes Tú qué le has hecho Sin darte cuenta A mi corazón Ay, perdona Que te lo diga Pero no aguanto Esta emoción Te quiero Y tú no lo sabes Hoy te confieso Que eres mi amor Preguntarás Yo contigo Mi vida Yo te amo Andrea Michelle Linda Preguntarás Por qué te quiero Si no me has dado Ni un motivo Pero personalmente Te siento Que el mundo es solamente DJ Gerard La llaman La llaman Michelle Rollon Ignoré la Isabel Rincón Las muchachitas Ignorás aquel día Que te conocí Olvidas que enamoraste Esa un corazón Que no le importó Tu situación Y al contrario Más se enamoró Al verte sentada Tan linda Al verte imponente Preciosa Con esa mirada Bonita Que hoy todavía A mí me enamora Y has crucificado Mi vida No sé lo que voy a hacer Ahora Dios está sanando Esta herida Quiero que sepas Una cosa Que era feliz Llevándote A todas partes Sin importarme Lo que el mundo Decía Y en el momento Más importante Hay de tu vida Y mi vida No sé qué te pasó Y no he podido Resignarme Porque yo te amaba Para que miento Si aún te amo Pero no te voy a rogar Y no he podido Resignarme Porque yo te quiero Para evitar Más sufrimientos Mejor Mejor me voy Otra ciudad Para mi comadre Lucy Serrano Efra Y el monustre Mis aprecios Para los míos Reynaldo Fierro Y Claudia Simena Gerard DJ Compadre Jaime Comeda Jaime Buscán Se va Que se vaya Porque creo que no Ay si te vas De mi vida Hazlo de una vez Vete de una vez Pa' ver si es verdad Siempre dices lo mismo No te detendré Yo quiero saber Si tú eres capaz Ay de marcarte lejos De mi vida De dejarme solo Sin ti De decirme adiós Si es que olvidas Todo lo que te hago Sentir Y ella cree que porque Yo nunca he querido Ay de lo maltrato Me va a dominar Siempre vive Como una fiera Conmigo Y ella amenazando Que se va a marcar Y yo siempre Le respondo Con cariño Pero ya no aguanto Si se va Se va Y busca tu camino Pa' ver si puede Tu canquise Que te fuera Ya me cansaste Porque sin tener motivo Siempre me llenes No te aguanto Más mi reina Puedes marcharte Puedes marcharte A donde quieras Cuando gustes No te detengo Si me he cometido faltas Cumpla tu palabra Y por mí No te preocupes Quiero saber Si es cierto Todo lo que hablas De marcharte lejos De mi vida De dejarme solo Sin ti De decirme adiós De decirme adiós Si es que olvidas Todo lo que te hago De decirme adiós De decirme adiós DJ Gerard Que te mata También es el que no te hace feliz Que no te da ternura Con honor Y tú solo mereces cariño Dulzura y pasión Él no sabe lo que vales tú Si supieras que lo envidio yo Porque es el dueño Del amor Del amor Que quiero El saludo De tu juventud De lo más lindo Que Dios te dio Y tan solo Te ha dado Tristeza Penas y dolor Y si yo fuera El dueño Y si yo fuera el dueño tuyo Tu vida Tu vida Fuera de tinta Tendrías lo mejor Del mundo Cielo y la tierra Yo te daría Y si yo fuera El dueño tuyo Te juro Que jamás Tú sufrirías Nunca te darías Disgusto Y llenaría Tu vida De alegría Yo sé Quién es el dueño De mí El dueño De mí Ante la gente Y que cuando te mueres Por mí Te mueres por mí Porque me quieres Y si yo fuera El dueño tuyo Tu vida Tu vida Fuera de tinta Tendrías lo mejor Del mundo El cielo Y la tierra Yo te daría Compáñe Con la tuestilla Cálleme lisa Y su retoñito Que Dios me lo bendiga Y su retoñe César Rojas Y en tu corazón Quiero vivir Ay bendita juventud Ay bendita juventud Vuelves a mí Desde que te vi Me siento nuevo Ay desde que te vi Quiero vivir Una nueva vida Con tus besos Con tus besos Rafael Rodríguez Pero sucedió Pero sucedió Pero sucedió Qué triste vida No sabes hoy cuánto Me arrepiento De haberte causado heridas La tristeza La tristeza Entró por tu ventana Con la despedida De un te quiero No sabes cuánto No sabes cuánto No sabes cuánto Me duele el alma Y eres todo Lo que tengo No quería encontrarme En el camino De este adiós Tan diferente Tú te marcas Deseándome suerte Y en tu llanto Va una risa Tan tijida Porque sé que muere Si yo muero Solo al verte Sonreír Pa' la huida De un sueño Que fue el sueño De tu vida Donde vayas tú Las ilusiones Que inventamos Un día juntos Me lastimará Me dejé atrapar De otras pasiones Pero lo siento Dame un beso Perdóname ya Y si te vas Mi pobre alma Morirán Como recuerdo Solo hallando En mis palabras Sabe Dios Que me arrepiento ahí Cielo lindo No te vayas Si tú sabes Que te quiero Ay cielo lindo No te vayas Si tú sabes Que te quiero Correolando Castilla Desde el cielo Cuídeme a mi compadre ¡Muchas! 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 DJ Jera ¡Muchas! ¡Hola Román! Y la gran María Alejandra ¡Muchas! Hoy vuelvo a verte Mujer hermosa ¿Qué hay de tu vida? Cuéntame Dime si es cierto que te casaste y has fracasado Yo soy el mismo que un día cualquiera le diste olvido Ay, quise morirme al imaginarte en otros brazos Quise morirme al imaginarte en otros brazos Cuéntame, si aún te quedan recuerdos de aquellos momentos que viviste conmigo Cuéntame, si aún me extrañas mis besos, yo vi en tus ojos que aún me amas Hay amores que se me han ido y me han dejado en las heridas Como quisiera que no te fueras y te quedaras siempre conmigo Amor, amor, yo no te puedo olvidar Amor, amor, si aún estás dentro de mí Ay, amor, amor, yo no te puedo olvidar Amor, amor, si aún estás dentro de mí Quisiera darte un mundo bello Por el resto de mis años Si hay otra vida allá en el cielo También te sigo adorando Amor, amor, yo no te puedo olvidar Amor, amor, si aún estás dentro de mí Ay, amor, amor, yo no te puedo olvidar Amor, amor, si aún estás dentro de mí Y el doctor Luis Fabián Fernández La esperanza de Valledupar DJ Gerard Que siento yo con tantos sueños Sé muy bien que uno nace con su orgullo No es mi intención romper algo sagrado Pero siento vivir al lado tuyo ¿Qué es lo que tienes tú que me enamora? Tantas mujeres que hay en el camino No conocía tu vida, ni quién eras Solo sé que te amé y que no te olvido Si me ayudaras, corazón Si me ayudaras A no estorbarte ni volver Fue una aventura y nada más Prohibida y dulce tentación Que nunca sepan que yo fui Tu amante loco y tu es infiel Es un secreto entre los dos ¿Qué culpa tiene un ángel Si el pecado lo envolvió? ¿Qué culpa tiene este hombre Si un amor lo hizo pecar? Si me ayudaras, corazón Si me ayudaras Para olvidarte y dejarte libre el alma Si me ayudaras, corazón Si me ayudaras Para olvidarte y dejarte libre el alma Si me ayudaras, corazón Si me ayudaras Para olvidarte y dejarte libre el alma Gracias por ver el video.